Hola, soy Marino Restrepo de la Comunidad Peregrinos del Amor en Bogotá, Colombia y me uno a Mater Fátima en esta misión del Rosario Mundial por la Paz, por la Vida, por los Sacerdotes desde el Santuario de la Quinta Aparición de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México este 20 de febrero. Les pedimos que se unan a todos nosotros para que por intermedio de la intercesión de Santa Jacinta en su centenario de haberse ido al cielo, podamos todos como Iglesia pedirle al Señor misericordia por tantas necesidades que tenemos. Amén.